El Evangelio de San Lucas, capítulo cuarto, versículos treinta y ocho a cuarenta y cuatro. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Él, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos cuantos tenían enfermos con diversas dolencias, se los llevaban. Y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios, que gritaban y decían, tú eres el Hijo de Dios. Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando, y llegando donde estaba él, intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Pero él les dijo, es necesario que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades, pues para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús está ya recorriendo Galilea, recorriendo los caminos que él tantas veces va a pisotear con su planta divina. Y va a Cafarnaúm, la patria de Pedro. Allí está la suegra de Pedro. ¿Y qué hace Jesús? La sana, la cura. Es decir, el reino de Dios, el reino de Jesús, es reino no solo de anuncio, de predicación, que lo es. Sino que también es reino de curación. Jesús sana. Sana no solo la enfermedad física, sino la enfermedad del alma, la enfermedad moral. ¿Cuántas tristezas Jesús las convierte en una flor de esperanza? ¿Cuántos dolores Jesús los convierte en un bálsamo divino de paz? ¿Cuántos fracasos Jesús los convierte en plataforma para un alzamiento de reconocimiento de la vida bella, santa y mejor? ¿Cuántas caídas el Señor permite que sean como un rebote para pararnos en una reflexión de vida y continuar en nuestra vida más bella y mejor? ¿Cuántas fiebres que nos vencen y nos debilitan, con su mano bendita son sanadas y nos siente de nuevo con la fuerza de quien quiere ir, predicar, hacer el bien? También reconozcamos que es verdad. Sí, Jesús es sanación. Jesús es realmente un poder de vida. Por lo tanto, yo te propongo dos cosas para respuesta a este Evangelio. La primera es, ven, así como dice el Evangelio, muchos llegaron a Cafarnaúm, a la casa de Pedro, a hablar y a estar de cerca y a admirar y a gozarse, ven también, ven, acércate a Jesús. Sí, acércate a Jesús. ¿Y cómo? En la oración, en la vida de los sacramentos, ven y acércate y deleítate de estar a la sombra de Jesús. Pero en segundo lugar, tráele, tráele más, como los apóstoles que iban y llamaban, vengan, vengan y vean. Bueno, traigamos a tantos a Jesús, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus vecinos, a tus amigos, a aquellos que trabajan contigo. Ven a Jesús y tráele a Jesús, muchos. Porque conocer a Jesús es realmente entrar a un reino de luz, de paz, de perdón, de amor, de vida nueva, de camino, de santidad. Todo ello sinónimo de felicidad y de realización de la existencia. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.